¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. Vamos a hablar de un top de 10 robots que puedes comprar directamente en la tienda gastando AU. Antes el AU era una de las monedas más importantes en el juego porque podías comprar drones, los microchips para los drones, podías subir de nivel los pilotos, podías hacer muchas cosas con el AU. Hoy en día el AU se limita a muy pocas cosas y hay que aprovecharlo. Quizás una de estas opciones te puede servir para tu hangar. Te voy a explicar qué robot, qué piloto y debajo te dejo el precio de cada robot en AUC para que te puedas guiar. Tengo dos series, una se llama Robots y Armas Antiderfeos donde los estoy probando y la segunda se llama Robots que nadie usa en Liga Campeón. Ahí puedes verlos en acción para que tú veas si te sirve o no te sirve, ¿sí? Voy a comenzar con el Pulsor, mi gente. Tres armas ligeras, 10 segundos de sigilo es su habilidad principal. Tiene muy buena velocidad y este piloto legendario le aumenta todavía el tiempo de sigilo. Yo recientemente lo probé en Liga Campeón y te puedo decir que armas de 500 a 600 metros es la mejor opción. ¿Cómo lo puedes utilizar? En dominio para ir por balizas, tratar de atacar también, te puede servir para atacar a los campers. Trata de evitar el combate mano a mano con tanques y robots tipo asesino porque este es muy frágil, ¿sí? Yo lo utilizaría como un balicero. Déjame tu opinión en los comentarios. Hellburner, una joya. Explota, causa daño, tiene aumento de velocidad. Hay un piloto que salió nuevo que le da puntos de defensa cuando activa su habilidad, pero yo lo utilizaría con Trixie Hope, que más o menos hace un mejor desempeño. Trixie Hope, pues, puedes ir tanqueando daño al activar el módulo activo, reparación o reparación avanzada. Yo lo usaría con armas que tengan poca recarga, así 5 segundos máximo y que tengan mucho impacto. También me atrevo a decir que con Sónicas hoy en día siguen siendo muy, pero muy efectivos. El Drone Big es el que mejor le queda a este tipo de robot de ataque. Sí, lo puedes utilizar también para ir por balizas. Sigue siendo muy vigente este 2023. Déjame tu opinión. El Loki es el asesino con más sigilo que hay en el juego. Sí, puedes ir por balizas, te puedes acercar al camper, cambias al modo ataque y le puedes causar muchísimo daño al enemigo. Te recomiendo armas de alto impacto para que puedas atacar y luego salir huyendo. Hoy en día este es el mejor piloto que hay para el Loki. Lo puedes conseguir en la tienda, súper fácil. Te recomiendo que lo utilices con módulos que le den mucho más daño o mucha más velocidad. Sí, cuando tienes velocidad en este Loki puedes causar cambios en el resultado final de la batalla. El Strider es la opción más débil de estos cinco que te voy a mostrar al inicio, pero sigue siendo muy funcional para ir por balizas. Yo lo utilizaría con armas que causen mucho daño. Sí, escopetas explosivas sería la mejor opción para mi gusto personal. Es un robot totalmente balicero. Este piloto hace que aumente el daño cada vez que utiliza. Sí, utiliza la habilidad y va aumentando el daño. Está súper, súper chido esta opción porque es antinerfeo y puedes ir por balizas que hoy en día hace falta darle la vuelta y ser competitivo porque hay muchos robots que mantienen mucha velocidad. Déjame en los comentarios si te atreverías a tener al Strider en tu hangar. El Phantom es el hermano perdido del Scorpion. Tiene una habilidad muy similar de teletransportación. Es una opción muy viable. No lo utilizaría en Liga Campeón, pero en Liga Expertos y abajo sí me atrevo a decir que es una opción muy buena. Voy a hacer un video para que lo veas cómo funciona en Liga Campeón. Tiene capacidad de causar mucho daño. Fíjate, dos ligeras, una mediana. A mí me ha gustado mucho. Lo estoy usando ahorita para hacer un video. Este piloto le aumenta esa capacidad. Fíjate, la habilidad de Phantom dura más tiempo. Sí, la habilidad de L es extremadamente buena. Él puede ir por balizas y luego devolverse al punto inicial. Yo utilizaría un Drone como Big para que cuando reciba daño Phantom pueda tener sigilo. Vamos a ver ahora a tanques y robots de apoyos que puedes comprar con AU directamente en la tienda. Comenzamos con el Invader que sigue siendo una bestia. Este piloto es interesante porque le aumenta, sí, esa habilidad de contención que tiene el Invader. Pero yo utilizaría más que todo Trixie Hope en este Invader para que aguante mucho más en Ligas Altas. Te coloco este piloto porque lo puedes conseguir en el centro, en la tienda de los pilotos. Y de verdad que funciona bastante bien. Armas que tengan poco tiempo de recarga es lo ideal. El Mender sigue siendo una joyita. Necesita, sí, porque sí, a este piloto para que funcione mucho mejor. Fíjate que lo que hace es que la habilidad del Mender restaura una cantidad de daño RIS. Esto es sumamente competitivo. El Liga Campeón a veces se ve opacado el Mender. Porque el Liga Campeón se ha vuelto muy pesada, pero sigue siendo una muy buena opción. Yo lo utilizaría con armas sónicas en lo personal o con escopetas explosivas. Pero el Mender puede ser, tú sabes, utilizado solamente para soporte y tener algunas armas que causen poco daño. Esta opción le lo coloco yo 10 puntos. El Ravana es un robot tipo asesino, capacidad de hacer mucho daño. Y si lo equipas bien, puedes aumentar su vida hasta 400k. Está súper genial. El piloto, sí, porque sí, es este que le da una habilidad extra. Eso lo vuelve mucho más letal, mucho más competitivo. Yo lo usaría solamente con escopetas sónicas. Pero también le puedes colocar alguna que otra arma que tengas allí disponible. Mientras vas consiguiendo las sónicas. El dron de tu preferencia. Pero hoy en día funciona de forma excelente con el que se llama Kestrel. Nightingale fue meta, ojo. Y luego de su balance, la gente lo dejó de usar porque ya no era castroso. Sí, él fue meta porque podía volar mucho tiempo. Y robarse las balizas porque tenía sigilo mientras volaba. Hoy en día lo puedes seguir utilizando como una muy buena opción de soporte. Este piloto hace que funcione mejor. La habilidad se le carga más rápido. Caes al suelo, haces daño y sales volando otra vez. ¿Con qué armas lo utilizaría yo con sónicas? O escopetas explosivas porque vas a caer, vas a causar daño y luego vas a salir volando. Sí, habilidades en el piloto que tenga más velocidad para que sea mucho más competitivo. Y el dron de tu preferencia. Yo utilizaría el Paralysis. Sí, porque él cuando está volando también lanza un rayito de habilidad y puedes paralizar al enemigo. Sí, ese rayito causa su presión. Así que está súper súper genial esta opción. El Ares, me ha sorprendido con la combinación Pulsar-Magnetar. Hoy en día esas armas están pegando mucho. Lamentablemente este robot no tiene un buen piloto. Tiene un piloto nuevo que funciona más o menos. Pero yo me atrevo a decir que Tricy Hope es la mejor opción para el Ares hoy en día. Armas, ya te acabo de decir. Armas de 600 metros, 500 metros es la mejor opción. Porque este robot no sirve para el combate de cuerpo a cuerpo. Y el dron, todo va a depender de las armas. Pero si utilizas Pulsar-Magnetar, el dron Paralysis es la mejor opción sin duda alguna. Bueno gente, espero que te haya gustado este top. Son robots que puedes comprar directamente en la tienda gastando AU. Recuerda que la AU ya no se utiliza casi que para nada. Así que estos consejos pueden ser muy útiles. Déjame en los comentarios qué otro robot se puede comprar con AU. Que tú consideres que es competitivo en tu liga. Se les queda un montón mi gente. Bye, bye.